¡Hey! ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. El día de hoy les enseñaré cómo hacer una granja de Creepers en tu mundo de mañana. Pues bueno, no es tan complicado hacer esta granja, es un poco fácil. Lo único necesario son bastantes materiales, los cuales son los siguientes. Déjenme decirles que van a necesitar demasiadas trampillas. Es el material que más se necesita, así que tengan esto en cuenta. Debido que hacer estas trampillas requiere de bastante madera. Pero bueno, comenzamos colocando dos cofres. Ponemos dos tolvas detrás del cofre. Conectamos estas tolvas con otras dos, otras dos. Y colocamos otras tres conectando a estas de acá. Deben de ser un total de nueve tolvas. Ahora colocaremos bloques de construcción y construiremos 15 bloques hacia arriba. Teniendo esto rellenamos todo esto de cristal, si es de tu gusto. Simplemente puedes colocarlo con hierro y colocamos una capa en la parte superior. Teniendo esa capa, ahora colocaremos 7 bloques de cada lado. Contamos que sean exactos ya que lo necesitamos para la estructura. Teniendo esto, ahora simplemente rellenamos cada lado para que quede todo tal como está aquí. Como pueden ver, están perfectamente los 7 bloques de cada lado. Y aquí adentro simplemente colocaremos unas fogatas. Estas fogatas nos servirán para matar a los creepers mucho más fácilmente. Ahora construiremos un borde alrededor de nuestra granja. Y colocaremos escaleras por cada lado. Tiendo ya listas todas estas escaleras, ahora simplemente ponemos agua. Puedes crear una fuente de agua infinita, si es que de esta forma se te hace más fácil realizar esta construcción. Recuerda suscribirte al canal si es que el video te está gustando. Gracias. Ahora terminamos de rellenar el agua y construimos dos bloques hacia arriba. Y en el tercero haremos un techo. Es muy importante que aquí noten como el bloque está dentro de las escaleras. No está en el mismo borde. Teniendo ya listo nuestro recuadro, que es nuestro borde, ahora colocaremos bloques en línea. Haremos esto dejando un espacio entre cada bloque. Y cuando tengamos esto relleno, ahora simplemente colocaremos bloques en el otro sentido. ¿Para qué haremos esto? Para crear una cuadrícula de la siguiente manera. Teniendo esto ahora simplemente colocamos un botón en la esquina. Y a partir de este nos basaremos dejando un bloque de espacio, o sea libre de cada botón. Y lo seguiremos repitiendo en cada parte de la cuadrícula. Después colocaremos trampillas de la misma forma en cada hueco. Y ahora tenemos lista nuestra primera plataforma. Dos bloques hacia arriba y en el tercero haremos la siguiente plataforma. Lo rellenamos, hacemos lo mismo, exactamente igual. Hacemos nuestra cuadrícula, colocamos los botones y las trampillas. Ya cuando las tenemos simplemente abrimos las trampillas y ya tenemos dos pisos de nuestra creación. Ahora es importante el siguiente paso. Colocaremos trampillas dentro de cada bloque donde no hay botones en la parte de abajo. Lo haremos de la siguiente manera. Es muy importante hacer esto porque si no lo haces bien podrán aparecer otros mobs en nuestra granja. Ahora yo hice un tercer piso para que nos dé más pólvora. Esto es lo importante de esta granja. Es muy fácil de expandirla. Entonces si ustedes deciden hacer 20 pisos van a obtener una cantidad de pólvora bastante grande. En este caso simplemente haré 3 para este tutorial. Y ahora simplemente crearemos el techo. Colocamos dos bloques y después colocamos una losa. Esta losa será el techo de nuestra granja. Y haremos lo mismo. Colocamos trampillas en la parte de arriba para que esté todo cubierto y no aparezcan otros mobs. Ahora solo construimos 6 bloques hacia arriba y en el séptimo colocaremos hojas. Haremos un techo de hojas. Como pueden ver aquí está exactamente en el límite donde debe de estar. Rellenamos todo esto. Y cuando tengamos todo esto relleno haremos 10 bloques hacia cada lado. ¿Y qué haremos con esto? Simplemente rellenaremos cada lado al igual que lo hicimos en la parte de abajo cuando construimos. Solo que aquí es un área mayor. Así que también tengan presente que vamos a necesitar bastantes hojas para crear esto. Ya teniendo esto prácticamente nuestra granja está terminada. Ahora simplemente iluminamos perfectamente toda nuestra granja en la parte de abajo. Esto nos ayudará mucho a que los creepers se spawnen. Como pueden ver aquí apareció uno. Veamos el funcionamiento. Aparece el creeper. Cae y el agua lo empuja hacia nuestro agujero de la muerte. El creeper va. Cae. Hace daño de caída. Y se quema nuestro creeper aquí. Y pues la pólvora queda abajo. Muy bien. Ahora haremos nuestra zona AFK. Construiremos 20 bloques de distancia. Para estar lejos de nuestra granja. Pero lo bastante cerca para que aparezcan los mobs. Hacemos una jaula de cristal. Debido a que en el cristal no aparecen mobs. Colocamos la puerta que más te guste. Yo prefiero esta que parece de Shrek. Construimos unos andamios. Y nos ponemos AFK. Después de un rato yo que me estuve esperando aquí. Podemos ver cuáles son nuestros resultados. Vamos aquí y en alrededor de 15 minutos conseguí un stack. Y 9 de pólvora. Así que pues creo que está bastante bien. Con simplemente 3 pisos. Si ustedes deciden aumentar estos pisos. Los resultados de la granja serán muchísimo mejores. Entonces si ya estamos obteniendo buenos resultados. Podemos obtener excelentes resultados. Así que espero que les haya gustado esta granja. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.